Bueno, pues aprovechando un videito más, estuve probando ya algunas de las funcionalidades del Pro Tools 2022.9. Obviamente no me dio tiempo de checar todo, pero quisiera tomarme un momentito para invitarlos a que entren a la página de Avid.com. Y justamente aquí arriba le pueden poner Quick Reference. Este es el documento que les mencioné en el primero de los tres videos. Pero si entran aquí en Quick Reference y buscamos justamente esta referencia aquí en Pro Tools Documentation, pueden accesar directamente a esta sección en donde están todos los documentos que pueden descargar directamente. Y este zip que trae los documentos que les mostré en el video anterior, le voy a dar clear aquí porque no lo necesitamos. Este ya lo tengo descargado. Bueno, dejemoslo que se descargue. Este, esta documentación, si la desempaquetas, tiene estas cosas. Obviamente viene todo, la guía total de Pro Tools y este es el documento que quiero que veas. El Pro Tools Quick Reference Guide. Solo lo mencioné rápidamente, pero quiero mostrarlo con un poquito más de detalle y más clavadez. Es porque está buenísimo. Tiene bastantes cosas. Vamos a poner esto en ventana completa. Tiene, obviamente es un PDF, tiene muchísimos detalles. Si abres, por ejemplo, aquí del lado izquierdo el sidebar y la tabla de contenidos, tienes chance de navegar en todo este documento sin restricciones. Y viene muy, 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 muy bien documentado. También, si nos vamos a la primera página y le dices aquí Get Started, tiene todo lo que son vínculos a diferentes páginas. Aquí, por ejemplo, si le damos en Overview and Resources, vamos a cerrar aquí esto tantito. Voy a ponerlo en pantalla completa. Es prácticamente como si fuera una presentación de PowerPoint empaquetada en un PDF. Y está buenísimo porque, miren, aquí tenemos los recursos de video. Aquí, obviamente, les recomiendo más a ustedes que se metan a mi canal de YouTube. Pero este canal está buenísimo. Tiene cosas que justamente yo todavía no he documentado en mi canal. Entonces, si ves un iconito de camarita, aquí, por ejemplo, están los videos de Pro Tools Quick Tips. Y veamos aquí si puedo pasar esto. Denme un segundito. Tengo que salirme de pantalla completa. Aquí vamos a ver otra vez. Nos vamos aquí en Pro Tools Quick Reference. Y tenemos ahora un canal de YouTube completamente aquí. A ver, vamos a ajustar esto para que se vea en pantalla. Completa, perdonen, discúlpenme ustedes. Ahí está. Tenemos estos Quick Tips. Vienen un montón de videos. Chorrísimo de videos. Súper cortos. Que está padre porque son... Van muy al grano. Van muy al tema. No dan tantas vueltas. Y vienen 76 videos con las cosas más importantes que puedes aprender. Entonces, si no sabes Pro Tools, ahí tienes un buen recurso para empezar a aprenderlo. Por supuesto que también vienen algunas otras cosas aquí. Por ejemplo, mira, vamos a ver. Getting Started. Puedes irte arriba en todas estas plequitas. Cada una de estas plequitas te lleva a una página específica. Y cada uno de estos es un vínculo que te lleva a la información específica. A la información puntual de lo que quieres trabajar. Entonces, si estás recién empezando a usar Pro Tools, aunque esto esté en inglés, no importa. Dale click, dale, pícale ahí. Dale a los videos de YouTube. Se pueden traducir en vivo. Se pueden escuchar en tiempo más rápido que tiempo real. Entonces, la verdad es que sí. Es un recurso muy, muy, muy valioso. Que la gente pasa por desapercibido. Porque ahí está. Lo tenemos ahí. No lo valoramos como tal. Entonces, pues bueno. Quería tomarme un momentito nada más para presumirles este documento. Mostrarles dónde está. Y si puedo, voy a poner una liga en los comentarios del video. Para que puedan accesar esto directamente. Y puedan descargar este archivo. Estudiarlo. Echarle un vistazo. Y pues bueno. Ahí lo tienen. Sale. Pues información útil. Información que sirve. Información que tal vez te ayuda a resolver algún problemita. Y por supuesto. Si tienen alguna duda en específico. No duden en contactarme. Tienen los datos de contacto. Ahí también en la información del video. Pero bueno. Tal vez. Justamente viendo estas cosas. Viendo los tutoriales. Y viendo videos en YouTube. Ustedes pueden evitar. Tener que pagar una lana extra. A un consultor. O a un instructor. O clases particulares. Y esas cosas. Aunque por supuesto. Las podemos dar con mucho gusto. También nos ahorran tiempo ustedes. Si en vez de contratarnos específicamente para unas clases. Ven estos videos. Estudian este material. Y me da mucho gusto que Avid. Se haya tomado el tiempo. La dedicación. Y la clavadez. De hacer este tipo de herramientas. Ya ven. Están aquí. Pues bastante intensos los chats. Están preguntando mucho sobre este Pro Tools. Y bueno. Ahí lo tienen. Los dejo. Que tengan un excelente día. Pronto. Muy pronto. Les estaré dando ya la versión. Un poco más depurada. De las versiones nuevas. En este Pro Tools. 20-22.9. Sale. Nos vemos pronto. Bye. ¡Gracias!